Ahí hay un mapache, parece estar enfermo, si no se ve, se ve, parece estar enfermo, y está enfermo y le van a disparar, wow, ready? Wow, you hit him in the face, in the head? Desgraciadamente hubo que sacrificarlo porque, hubo que sacrificarlo porque estaba enfermo y puede tener rabia y estaba aquí en el bote de basura y hay niños, estamos nosotros, están los gatitos. Sí, está James, que disparó con su rifle, este, está Dillon, acá está el puñamaco que no se ve, mi carro es el que está con las luces, y bueno, le va a disparar otra vez, wow, Yeah, it's only the reflection, holy cow, my adrenaline's going, I've never seen this, only when they kill those pigs, is the only time I've seen somebody die, Está enfermo, está enfermo, está enfermo, está enfermo, wow, increíble, ya, ya falleció, había que hacerlo, además, era lo mejor. Yo sé que voy a tener muchos comentarios negativos de por qué lo matan, por qué, pero ustedes no viven aquí, ustedes no están con el problema. Y estos animalitos, desgraciadamente, son un problema de la sociedad aquí en Estados Unidos, porque cargan muchas enfermedades, y tenemos que proteger a nuestras mascotas. Vamos a burles, o están en los aparatos, o no, estoy en los aparatos, o no, estoy en las maras. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ah. Why don't you use dumpin' like, jee-t? Oh, crap. Can I use a stick? Yeah, use something. Okay, voy a hacer un palo porque así no lo voy a agarrar. I need a stick. Is there any stick? What if you put it on the floor? Wait, 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 I have an idea. Yeah, don't do that. Do not let it touch you. Just fine, just hold it like that. Just hold it like that. Ok, perfecto. Sí, este lado está limpio. Carlos, ¿puedes...? Sí. Ok, por favor, Brent, turn off the car, the key. Sí, porque el car va a ser muy caliente. Es muy caliente, ¿verdad? Ok. Obvio no se va a ver nada aquí, porque estoy caminando hasta el dumpster o el basurero, y yo soy el responsable de tirar este animalito. Pesa como 5 kilos, quizás. Sí, más o menos unos 5 u 8 kilos, sonó mucho. Vengo hacia el dumpster, estoy caminando, ya estoy muy cerca, ya lo puedo ver. Voy a usar la luz del celular. Quisiera cerrar la bolsa, porque esto se va a pesar bien feo. Pero bueno, pasan el lunes por él. ¡Ey! Ok, voy de regreso hacia la casa. Sí, puede tener rabia, de hecho lo dijo James a Daniel, aunque no lo tocara, porque si lo tocan puede tener muchas enfermedades. No se sabe dónde andan. Estos animalitos andan en la basura normalmente. Voy a hacer un poquito el reflejo de las luces de mi coche y de las luces de James. El vecino ya salió. Oye los disparos. ¿Ah? Ah, no. Water. Yeah, it's hot. It got overheat. It's a lot. Yeah. Yeah, I got a problem with the thermostat. Yeah, thermostat is messed up. Shit. A ver si nos jodió el radiador. Why you run it there, Dylan? What the fuck? Damn it. Why in that spot? What? In what kind of head? I can't put that thing in my house anymore. I'm not gonna fucking put that in the house. Run it around, Derek, and it'll be okay, sweetheart. Right now. Forget it. That thing sleeps tonight outside. Thanks to Dil. Thanks to Dil. Austin.